Resuelvo sistemas de ecuaciones de primer grado con coeficiente fraccionarios Como por ejemplo, que te parece mi asistente si nos echamos el siguiente piquete como decía mi abuelito Y si ustedes observan chicos y chicas se darán cuenta lo siguiente Como por ejemplo, aquí tenemos fracción donde el denominador es 3 Aquí tenemos otra fracción donde el denominador es 5 Y aquí no Vamos a colocarle 1 Y nos vamos a dar cuenta de que el mínimo común múltiplo de los denominadores O sea, 3, 5, 1 sería en este caso el 15 Luego decimos 15 entre 3, ese va a ser igual a 5 Y 5 por 1x es 5x Más 15 entre 5 es 3 por 1y es 3y Igual Y 15 entre 1 es 15 por 2 es 30 Ahora, nos echamos el mismo piquete con la segunda ecuación chicos y chicas Bueno, pues aquí tenemos como denominador 3 Entonces colocamos acá 1 y colocamos aquí 1 Y nos vamos a dar cuenta de que el mínimo común múltiplo de los denominadores es en este caso ¿Quién? ¿Quién? Es el, pongámoslo por acá pues, el mínimo común múltiplo es el 3 Luego decimos 3 entre 3, ese va a ser igual a 1 Y 1 por 1x Me va a quedar aquí Ahora, luego decimos menos 3 entre 1 es 3 por y Me va a quedar 3y Igual Y 3 entre 1 es 3 por menos 4 es menos 12 Luego nos echamos el siguiente piquete Ahora 3y menos 3y se hace 0 Entonces eliminamos chicos Y decimos 5x más x Me va a quedar 6x Igual Ahora Y a 30 le vamos a restar 12 ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 18 Luego, este está multiplicando, pasa a dividir O sea que x va a ser igual a 18 entre 6 Y esto es igual a 3 Y aquí tenemos el valor de x ¿Qué te parece mi asistente si hacemos bien el 3? Pongámoslo por acá pues, 3 Y disculpen chicos que ya no mique como decía mi abuelito Ahora, vamos a encontrar el valor de y ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, no hay que perder de vista de que aquí tenemos ya lo que son las ecuaciones Tanto la primera como la segunda ecuaciones Tanto la segunda ecuación que me estoy refiriendo a esta y a esta Pero ya lo tenemos como entera Entonces podemos trabajar cualquiera de estas dos ecuaciones entera Para facilitar mejor el cálculo Y para así encontrar el valor de y Vamos a hacerlo con la segunda ecuación Entonces nos quedó como x menos 3y Igual a menos 12 Luego decimos En vez de x vamos a poner 3 Aquí lo tenemos que ya lo encontramos Menos 3y igual a menos 12 Luego decimos Este está positivo Pasa con signo cambiado Entonces me va a quedar Menos 3y igual Menos 12 Menos 3 Y esto ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a Signos iguales se suman Y se mantiene el signo Luego Aquí podemos aplicar lo que es la propiedad de la igualdad Para despejar y ¿Cómo? Vamos a dividir entre menos 3 A ambos miembros Entonces decimos Menos 3y entre menos 3 Me queda y Y menos entre menos da más Me va a quedar positivo Y 15 entre 3 Ese va a ser igual a 5 Y este sería el valor de y Ahora ¿Queremos comprobarlo? Pues podemos comprobarlo Con cualquiera De las dos Ecuaciones ¿Cómo que nosotros digamos Lo siguiente? Vamos a hacerlo con la primera ecuación Ya como ecuación entera Para que se nos haga más fácil el cálculo Entonces decimos 5y de en vez de x Vamos a poner 3 Más 3 Y de en vez de y Vamos a poner 5 Que ya lo encontramos Igual a 30 Luego decimos 5 por 3 es 15 Más 3 por 5 es 15 Ah Y 15 más 15 Es 30 Son iguales Mi asistente Pero este chico Que tengo aquí a la par Me dice Ey Y con la segunda ecuación Teacher Se cumple Hagámoslo pues Mi asistente Pues que aquí Hasta el asistente Tenemos que complacer Nosotros ¿Verdad? Lo vamos a volver a copiar Mi asistente ¿Qué te parece? Luego decimos De en vez de x Vamos a poner 3 Que ya lo encontramos Menos 3 Y de en vez de y Vamos a poner 5 Que ya lo encontramos Igual a menos 12 Luego decimos 3 Menos 3 por 5 Es menos 15 Ah Hagamos bien el 2 Mi asistente Ahí lo tenemos Ahí disculpen chicos Y 3 menos 15 Es menos 12 Y se darán cuenta De que sí Se cumple Por lo tanto Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí Pues podemos decir nosotros Entonces que El conjunto solución De este sistema Con coeficiente fraccionario Sería que Cuando x es igual a 3 Y y es igual a 5 Como lo pudimos hacer chicos Vamos a marcar la x Aquí donde dice que sí Lo pudimos hacer Bueno pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao